Un hombre captó el momento en que dos motociclistas chocaron y cayeron del puente ubicado en calle 7 y avenida Pantitlán, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, pero el video fue difundido recientemente. Las imágenes muestran a dos mujeres que se transportaban en una moto. Unos metros más adelante, la conductora pierde el control y se impacta contra el muro de contención. Cuando el motociclista que grabó el video se acerca, se observan los cascos de las mujeres en el asfalto, al igual que la moto. Sin embargo, el hombre que captó las imágenes se asomó al puente y una de las mujeres se encontraba inerte, boca arriba, mientras que la otra alcanza a moverse. Las víctimas cayeron de una altura de aproximadamente 15 metros y murieron, una en el lugar y otra luego de ser trasladada a un hospital en Istacalco. Según el reporte de la Policía Municipal, los hechos se registraron antes de las 14.30 horas. Los oficiales que atendieron el percance solicitaron los servicios de emergencia y los paramédicos les brindaron los primeros auxilios. A una de ellas, de 44 años de edad, la trataron de reanimar, pero no lo lograron y murió en el lugar.